¡Familia! Hoy es Noche de Poker, hoy estrenamos la nueva estructura, la nueva estructura de Imperial Joker, los bufones imperiales. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Voy a hacer la explicación rápida del deck, pero básicamente todas las cartas las vas a creer así, hasta la carta de magia, ya las últimas cuatro ya se pueden cambiar. Ahora te explico el porqué de todo, pero primero que nada empezar con la habilidad, reunión de cartas. Si tenemos a nuestra reina, podemos hacer una invocación extra de Normal. Y además, una vez por duelo, podemos descartar un monstruo de nivel 10 que no sea de oscuridad, para poder buscar cualquier otro monstruo que va a ser prácticamente este güey. Lo mejor de todo es que este se puede activar desde el cementerio, se puede reinvocar, así que no te preocupa el descartarlo. Ahora, lo malo es que la misma habilidad, si la activaste, nada más te va a permitir hacer una invocación desde el extra deck. Solo una. Pero bueno, si empiezas, está bien. Vale, luego este güey es de los más importantes. ¿Por qué? Porque este te va a permitir acceder a prácticamente todas las cartas. Lo que hace es que, si es el único en el campo, se sacrifica y te puede invocar desde el deck a esta y agregarte a la mano a este güey. Nada más recuerden, cada vez que se active el efecto, le ponen que sí cuando seleccionan a la reina y le ponen que no cuando se selecciona el rey. Porque eso significa que no lo quieres invocar y que se vaya tu mano. Ya con eso, aunque ya hayas hecho una invocación en ese turno, como ya tienes a la reina, la misma habilidad te permite invocar al rey y el efecto del rey es sacar a otra sota. Ya tienes los tres monstruos en campo. Ahora sí se preguntarán, ¿pero por qué tienes dos copias de cada cosa si de todas maneras la misma habilidad en el momento que la activas y tiras un monstruo te pone otra copia de cada uno? Pues bueno, esto es para no empezar con ellos. O bueno, más bien para que quede uno en el deck. Durante nuestras pruebas vimos que si robábamos alguno de estos güeyes, ya no podemos hacer una superjugada. Necesitamos regresar al deck cartas. Entonces lo óptimo es tener por lo menos dos copias de cada uno. Incluso puedes incrementar una tercera copia de esta, pero siento que con dos igual ya es suficiente. Vale, luego refuerzos porque todos son guerreros, entonces puedes sacar el que quieras. Cada vez siempre vas a sacar a este güey. Y luego otra muy buena carta, escalera del bufón. Muy parecido al otro, lo que hace es sacarte a esta, convocarla de manera especial. Y luego te saca a este a la mano y te permite también hacer otra invocación normal. Por ende ya se invoca a este, se invoca a este y sin haber invocado absolutamente nada. Todavía tienes tus dos normal summon. Ya tienes tres monstruos en campo. Eso es lo genial de este deck. Fácilmente puede hacer triple invocación. Pero el problema con esto es que ya no te permite hacer invocaciones del extra deck. Al menos que sean guerreros de luz. Por eso es que ven algunos guerreros de luz que normalmente no se usan. Pero pues bueno, como nada más nos restringe a eso, no podemos hacer mucho por ahí. Pero sí, aún así, muy buena carta. Y esta se recupera en la end phase. Por ende, vas a tener otro recurso en mano. Y también recupera alguno de los monstruos. Lo devuelve al deck. Entonces, debido a que este deck fácilmente te invoca con nada más uno o dos recursos. Te empiezan a sobrar cartas. Y por eso van a ver que muchos tienen cartas para descartar, romper regeki, corte de karma para poder destruir. Pero, sé tú que es mejor ahorrarte sus recursos. Luego se empiezan a necesitar. Lo que sí, va bien es el die prescindible. Ya que es un deck guerrero. Puedes sacrificar a un monstruo. Y ya luego robar una carta. Destruirle una carta al oponente. Y bueno, cualquier otra staple que puedan meter por ahí. Esto nomás es para rellenar. Como dije, hasta aquí yo creo que es lo esencial del deck. Y lo genial del deck es que te permite hacer un montón de diferentes invocaciones. Por eso es que llevamos a los nuevos Nightmares. Estos nada más van a poder salir si es que usaste el efecto de esta. Pero puedes limpiar muy bien el campo. Ya que vas a tener tres monstruos. Puedes primero limpiar una carta. Y luego limpiar otra carta. También, como la reina y el rey son de nivel 4. Podemos hacer fácilmente cualquier exit rango 4. El que más necesite. Y ahora seguramente van a preguntar. ¿Y qué pasa con la fusión? No es buena. No, no es tan buena. Porque necesitas meter otra carta. Pero en caso de que la quieras usar. Puedes meter una copia. Y lo que te recomiendo. Es meter la carta de fusión necro. No metes la carta de magia de fusión. Porque no es tan buena. Entonces fusión necro ya por lo menos. Te usa recursos del cementerio. Y como casi siempre vas a usar todos tus recursos. Pues está bien. Si van a estar en el cementerio casi siempre. Pero si. A lo mucho una sola de ellas. Ah, y otra cosa. Antes de que se me olvide. Van a ver que otras personas usan a los dioses egipcios. Eso simplemente es puro meme. Eso simplemente es porque en el anime. Se usan a estos güeyes para poder invocar. Se me hace que fue obelisco o algo así. No recuerdo a quién. Pero sí. Debido a que tienes una invocación normal extra. Y que no te restringen las invocaciones desde la mano. Realmente las del extra deck. Pues fácilmente si usas esta carta. Vas a poder invocar a uno de los dioses egipcios. Si es que lo tienes en mano. Pero sí. Como dije. Es solamente meme. Y bueno. Esa fue la explicación del deck. Como dije. Es muy divertido. La verdad. Pero como verán en las repeticiones. Sí le cuesta trabajo contra el meta. Especialmente contra las disrupciones. Pero bueno. Los dejo con las repeticiones. Recuerden si quieren ver más de ellas. Los invito a Twitch. Slash. Xenoblor. Para poder ver un poco más de duelos. Links en la descripción. Ahora sí. Diviértanse con los duelitos. Vámonos a el primer duelo. Literalmente. Este es nuestro primer duelo con el deck. Y tuvimos mucha suerte. La verdad. Con este. Contra este contrincante. Es Cosmos. Saca el Tinkan. Y puede sacar otra carta. Obviamente saca una carta grande. Ya sabemos que tiene. El que no puede ser seleccionado. Empezamos con la escalera. Sacamos a este. Y nos permite sacar al rey. Rey se invoca. El rey saca a la escota. La sota. Y ahora sí. Hacemos. Exishoukan. Excalibur. Para podernos quitar a la nave. Pero. Nos tiene el botón. Digo en Epex. Activo la habilidad. Invoco a este güey. Saco a ese güey. Invoco. Recuerden. No se puede sacrificar. A menos que esté solo en el campo. Entonces no puede hacer nada. Termina turno. Regresamos. La carta vanilla. Para recuperar la carta de magia. Efecto. Se recupera. Agujero oscuro. Digo. Ok. Voy a tener que activar compulsory. La realidad es que quería hacer el compulsory de este güey. Pero. No puede ser seleccionado por efectos de cartas. Entonces. Compulsory lo voy a usar más bien en mi propio monstruo. Para luego poder hacer algo. Vale. Activa su carta. Invoca la granjera. Por suerte tengo prisión de hielo. Aquí. Importante. Voy a seleccionar el monstruo de Dama Oscura. Ya que también es un psíquico. Y por ende me lo puedo quitar junto con la granjera. Y una vez que se invoca. No hay. No. No puede hacer una respuesta. Por aquí fácilmente hubiera podido responder. De que. Ah. Si quito este. Pongo una máquina. Y así no se pueden desterrar. Pero no. En el momento que ya se invoca. Luego. Luego. Se destierran. Entonces no puede responder ante eso. Vale. Sacamos a este güey. Hacemos la misma jugada. Invocamos a este. Sacamos a la mano a el rey. Rey saca a la sota. Y ya con eso es GG. Más de 4 mil daño por ahí. Siguiente duelo. Creo que fue contra un mosqueteros. No tiene extra deck. Vamos a ver. Si. Es el de mosqueteros. Activa dualidad. Ojo. No tiene balance. Entonces si puedo activar sus efectos. Entonces robo una carta. Y luego aparte el efecto de este. Roba dos cartas más. Entonces yo empiezo. Empiezo con este güey. No me deja hacer nada. Luego. Luego me destruye. Y aparte activa efecto. Y robo otras dos cartas. Vale. Digo no. Apex. Olla de dualidad. Vuelve a robar. Vuelve a sacar una carta. Y vuelve a robar doble. Y aquí es donde decido. ¿Sabes qué? Te voy a hacer deck out. Te voy a hacer el deck out. Porque ya nos quedan ocho cartas. Con pulso el primero. Le voy a quitar a este güey. Porque prefiero que deje a este. Y que siga robando cartas. Le quito al güey. Así nada más me hace mil seiscientos. Vale. Y también activé en una columna diferente. Invoco a este. Para poder invocar a un rey. Que ya tenía en la mano. Pero. Me destruye luego. Pum. Robo otras dos cartas. Coloco otra carta yo. Me va a desterrar. Simplemente. Pero va a robar otras dos cartas. Y digo. Uy. Triple. Prisión. De barrera de hielo otra vez. Voy a revivir al mismito monstruo. Para luego quitarle los dos. Bum. Desterrado a ambos. Y. No me quise atacar directamente. Supondré yo. Que pensó que tenía robo del destino. Pero pues. La habilidad era otra. Es justamente activa habilidad. Y ahora sí. Le demuestro que no era robo del destino. Y moco este güey otra vez. De nuevo. La tercera copia de la trampa. Y vuelve a robar doble. Yo ahí dije. Seguramente no va a robar. Ya que recuerden que este dice. Puedes. Descartar una carta. Para robar doble. Entonces. Pudo haber no robado. Pero decido hacerlo. Eh. Me invoca otro güey. Le activo corte de karma de una vez. Para poder sobrevivir. Y. GGs. Ya era. Deckout. El solito. Se jugó en contra. Vámonos. A el siguiente duelo. Creo que es un héroes. Vamos a ver. Ah. Sí. Es un héroes. Que no supimos qué onda. Primero duelo favorito. Tiene fusión milagrosa. Pero no la usa todavía. Dijimos ok. Empezamos con la escolta. Agujero de trampa sin fondo. Justamente tiene. Mil quinientos. Entonces. Pues sí. No podemos hacer nada. Vale. Tenemos la carta de magia. Descartamos el monstruo grande. Invocamos a este. Sacamos a este. Y la misma carta de magia. Nos lo permite invocar. Sacamos a otro wey. Punto de aviso. Nos niega el efecto. Y aparte no se puede usar para nada. Por lo tanto. Pues no podemos hacer exit. No podemos hacer nada. Refuerzos de la armada. Sacamos a otro bufón. Tegamos directamente. Recuperamos cartas. Recuperamos a esa. Porque es la única que teníamos en el cementerio. Desgraciadamente. No hay pecs. Duelo favorito. De nuevo. Tiene fusión milagrosa. Tiene dos fusiones milagrosas en la mano. Activa una de ellas. Invoca la llama wingman. Me va a hacer dos mil cien de daño. Y también activa habilidad. Para ponerse la carta de rascacielos. Y ggs. No sé qué pasó ahí. Me imagino que dijo. No. Pues no te puedo ganar. Y seguramente en el cien de turno. Ya me vas a ganar. Porque vas a poder hacer un montón de invocaciones extras. Digo. Lo malo. Y que tal vez él no se acordó. Es que. No puedo activar el efecto de mis espadas. De los bufones. Si es que hay otro monstruo en campo. Entonces. Sí. No lo hubiera podido hacer. Siguiente duelito. Contra otro deck. Fawn. Es un deck de bestias de cristal. Con Jessie. Conexión de cristal. Saca el pegazo. Y saca otra carta. No invoca el pegazo por alguna razón. Prefiere dejar dos cartas boca abajo. Entonces yo invoco. Invoco al rey. Con clave de cristal. Digo. Ok. Esto me puede regresar una carta a la mano. De una vez hago mi link. Y le destruyo la otra carta boca abajo. Activa la con clave. Y me quita este güey. Yo pensé que iba a quitar a este güey. Pero bueno. Me quita ese. Vale. Recuperamos la carta. Recuperamos esta. Recuperamos al rey. Perdón. Cristal es trascendente. Saca solamente una carta. Y saca también con el pegazo. Otra carta. Y yo hago die prescindible. Destruyo su rompe rey. Bueno. Su rey. Que cristal más bien. Destruyo el back row. Invocamos. Volvemos a sacar al rey. Que regresamos. Y ahora sí. Exi Shoukan. Ah. Tenía la sota en la mano. Por eso es que no pude hacer nada más. Hacemos el Excalibur. Cuatro mil ataque. Y GG's. Dos mil doscientos. Para poder hacer todo el daño. Último. Último duelo. Contra un Shark. Este vamos a perder. Por eso es que nos ven que estamos arriba. Spoilers. Pero. Lo que quería demostrar era que. Pues. Una buena forma de empezar. Pero. Que si tiene una muy buena mano el oponente. Te puede destronar. Van a ver la mano de esas que tiene el oponente. Vale. Empezamos con la sota. Sacamos al rey. Rey se invoca. Gracias a la habilidad. Podemos invocar a otro wey. Y así tenemos doble mono. Hacemos exit. Hacemos la manopla. Para poder negar efectos. Y colocamos dos cartas. Empieza con tifón. Nos quita. La prisión. Ciclón del cosmos. Nos quita la otra staple. Y también tiene. Dos monos. Para poder invocar. De manera especial. Y digo. Bueno. No hay problema. Lo que invoques. Te lo voy a negar. Si es que activa efecto. Claro. Suponer que no va a activar nada. Para poder destruir. Hace el exit. Y digo. Ah ok. Pues no te voy a dejar invocar a otro wey. Y ya nada más vas a tener a este wey. Me vas a quitar solamente un monstruo. Pero la carta que tenía boca abajo. No me la puedo creer. Esta cosa. La vieron que la colocó apenas. Pero la carta dice. Si invoques por exit. Puedes activar esta carta en el turno que es colocada. Y lo que hace es quitarse un monstruo en el campo. Entonces es como que. What? Como sacaste esta carta? Como es que tienes esta carta? Y como es que la sacaste? Y también. Que sacó. Dos cartas para poder quitar. Back row. Justamente. Entonces sacó todo lo ideal. Para poderme. Quitar mi campo. Y ahora si. Hace toda la jugada. Evoluciona. Draco tiburón. Ahí está la animación. Y luego evoluciona al base. Que todavía no tiene animación. Al cemento de shark con la habilidad. Se baja mil. Y ya con eso no puede farmear. Y gggs. No había nada que hacer. Y bueno. Espero que se hayan divertido con el deck. Un deck para los jajás nada más. Ya que. Pues es muy susceptible. A cualquier disrupción. Les agradezco por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también olviden compartirlo con sus amigos. Para que se diviertan un rato. Viendo como se mueve el deck. Ahora si me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.